¿Qué pasa chavales? Soy Geriel, bienvenidos a Neon Echo, un roguelike que salió hace muy poco, ¿otro roguelike? Sí, ¿qué pasa? Son mis juegos favoritos, lo he explicado siempre, siempre, tío, siempre que subo un vídeo de roguelike, me siento un poco culpable, ¿verdad? Porque la gente me dice, ¿otro roguelike? Y yo, tío, igual debería cambiar el nombre del canal a Only Rogelike, igual secundario, ¿sabes? Only Rogelike. Me encanta, salió el 21 de abril, tiene muy buenas críticas en Steam, la verdad, me he puesto en contacto con los desarrolladores hace una semana, y me encanta contestar justo ahora, hace 5 minutos, y me enviaron la clave, lo cual es maravilloso, muchísimas gracias, y vamos a jugarlo, ¿vale? Tiene una pinta... ¿Cuál me recuerda? Me recuerda mucho la voz en off del Turok 2, y esto hace ya 25 años, madre de Dios Resonancer Bueno, sí Neon record Sound waves of various frequencies collide Currently active, strepitus abys... ¿Cómo? Diem me, ¿qué pone? The strepitus abys is corrupting more and more mechas Evelyn, detonate now A-ha, eso es exactamente lo que me gusta escuchar ¿Qué buenas son las voces? Es un juego chino, ¿vale? Es un juego chino, por lo cual el idioma original es el chino y las voces en chino, pero tienen opción en inglés Y parece que el doblaje lo han hecho maravilloso ¡Mira qué chibi, mira qué bonita! Es un Rogelike de chibis ¡Qué linda! ¿Quién es Evelyn? Hay que buscarla, ¿no? Vale, la radio está rota Vale, hay que buscar el strepitus ese Mira, es... el movimiento es la polla, ¿eh? Es súper fluido, tío Ok ¿Qué es eso? Ah, vale ¿Qué acaba de pasar? Ah, que el parry en este juego es un doge, ¿no? A lo bolón Au Vale, fantástico Esta no sé qué es Salto doble ¡Qué guapo el doge! Me encantan las voces Tiene la probabilidad de activar una cadena de relámpagos ¿No? Que golpea a los enemigos con ataques normales ¡Ey! Activa la cadena de relámpagos cuando golpeas a enemigos con una habilidad Neon Flash No, va a llevar esto, tío Lightning Flow Probabilidad un 50% Daño 25 Saltos 3 Muy bueno esto, ¿eh? Dinerito ¿Dónde estoy? Battlefield Abyss Contiene cristales melodía del Power Record No sé qué Usa el nombre para incrementar la vida máxima o regenerar vida Ah, es una elección Vale Vale Vale, ¿por qué hay algo? No Weak Beat Down Beat Pero No sé cómo... Espérate ¿Cómo es la diferencia? Weak Beat Down Beat Ah, vale Cuanto más alto está Ok Ah, qué rítmico eso Es como rítmico, ¿no? Incrementar la vida máxima o regenerar la vida actual un 50% No Vida máxima Ah, y ahora elegimos un camino, ¿no? ¿Qué es esto? Monedas, ¿no? Vale Ok Eso aumenta o va constantemente, ¿no? Y dependiendo de donde lo hagas, haces un ataque u otro Qué linda la chiquita, ¿no? Que puedo utilizar mi habilidad, mi variación de habilidad Y ve y continúe un ataque enemy ¿Qué hay que hacer? Cuando tu energía está a tope Presiona LB y entrarás en el estatus de ritmo Presionarte continuamente para atacar enemigos continuamente Ajá Ese es el full beat, vale ¿Y qué hago? Ah, vale Ok, ok Lo he entendido, lo he entendido Lo he entendido Cuando esté cargada de todo Entro en el modo estatus de ritmo Y empiezo a dodgear pegando Vale Vale, 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 vale Dinerito, ok La música es la polla, ¿eh? Eh, vaya juegardo, ¿no? Mira, si utilizo el ritmo Si utilizo el ritmo, la Y, arriba del todo ¿Ves? Y si lo utilizo abajo Con el ritmo abajo, el ritmo abajo ¿Entendéis? Es un boss Boss fight, gente No me ha dado, ¿no? Ajá, dodgeado Oye, estoy dodgeando demasiado bien Bueno No Se acaba de curar Buen dodge Wow Eso no puedo evitarlo No hay respuesta mortal Resonanza You are wasting your breath The melody of the beast Wimper has begun The two words Will evolve Because of the strappitos Abyss Ok Vale, vale, eso Había que morir Creo que no te lo puedes pasar, ¿eh? Lily, sorry When the bomb exploded A strip of a nacha attacked me So, so more bombs were detonated by accident Que cute, tío This mission is too risky to be a sea level Atención Atención All resonances Damn, the administration Their warning Warning Necrom I'm not going to They must also Mmm Fine Vale, quiero Chicha, chicha Me está gustando mucho, ¿eh? Son súper kawais Los personajes ¿Esto qué es? Neo Es ultra, ultra, ultra ni mu el juego, ¿no? No te preocupes, jefa Yo me encargo Life Composer ¿Esto qué es? System damage Please wait for repair Vale, hay que arreglarlo Esto hay que arreglarlo también, entiendo Sí He cargado todo, ¿eh? Estoy cargado también ¿Por aquí abajo que hay? Absolutamente nada ¿Aquí? Aquí no hay nada tampoco Aquí no hay nada No hay nada en ningún lado ¿Por allá que hay? Nada Evelyn Vale Porque quiera El Este No sé hablar El dispositivo de transportación O el teleport En algunos casos Con orejitas Ah, de locos, ¿eh? Uh, ya está Vale Casting smash And neo flash Release poison mist Vale Castear el smash Que el smash es el ataque fuerte, supongo Y el dodge Creo que libera una nube de veneno Inflige a los enemigos El doble de veneno Con una habilidad O una variación de ataque Enemigos envenenados Ah, envenenas a los enemigos Con ataques normales Esto es lo mejor, ¿no? Vale Vale Me han dado un montón de cosas Que no sé lo que son Hay un ataque Hacia abajo Vale Y hacia arriba Loco Me han hecho daño Mírala Mírala Como sigue el ritmo, ¿eh? Parece que está en una puta rave ¿Esto qué es? Lightning record Contiene una melodía en cristal De lightning record Ah, vale Esto es una habilidad Que tiene que ver con el rayo Esta con el veneno Seguimos con veneno Vamos por rayo Voy a seguir por veneno Voy a seguir por veneno Gente, ¿os gusta? Si es así Dejad un pedazo de like ¿Vale? Y decidme si queréis más vídeos De este juego Ah, qué tonto Qué tonto Ajá Nada, reviento, ¿eh? Lo que juego, hermano A ver Ok Tiene la probabilidad De expandir O propagar La toxina Al enemigo cercano Cuando un enemigo Envenenado Muere, supongo, ¿no? Ah, no Cuando envenenas Alguien Pero va a llevar Motares de élite Cristal de resonancia Carril microwave ¿Vos? Ah, no Se muere con el veneno Quita muchísimo, ¿eh? El veneno Quita un montón El veneno, chaval Vale, ¿qué es esto? Ah, era todo dinero Cierto Supply station A ver Esta es una zona nueva, ¿eh? Una zona de suministros La tienda Duskia Qué guapo A tu servicio Vale, ¿qué me vendes? B-booster injection Incrementa la vida máxima Contiene Una Esta de veneno Kit de primeros auxilios Que recupera la vida Del portador Vale, refresh Qué más hay Tiene mucha personalidad Los personajes Vale, ¿qué es esto? Rift launchpad Music cores can activate The ringed launchpad Los núcleos de música Pueden activar El launchpad de ritmo Dándole diferentes buffos Los efectos de atributo De cada slot Se generan aleatoriamente Cada vez que entras Al campo de batalla Cuando un slot Está conectado Horizontalmente O verticalmente El efecto se activa Dando poderosas habilidades De combate Comunes Pueden ser insertados En el mismo color Los rainbow En cualquier slot Y los music cores Generan Vale No me he enterado de mucho La verdad Music cores ¿Y qué hago con eso? No puedo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me pongo Los núcleos estos? Ajá Vale, tengo uno Supuestamente Equipar Pero el que tengo Es rojo Si lo equipo aquí No vale la pena, ¿no? Atribute info Desequipar Preview Oh Vale ¿Puedo ponérmelo En cualquiera? Equipar Por ejemplo Daño de habilidad Y variación de ataque Más 25% de daño Lightning record damage Chances 3 ¿Qué significa Chances 3? Me lo puedo desequipar Ah, aquí cambia la cosa Esto es de llama Esto es de lightning Y esto es de veneno, ¿no? Tracking fireball damage Y venos peter damage Voy a ponérmelo aquí Daño de habilidad Bueno, es que tampoco estoy usando habilidades Aquí, ¿no? Que es veneno No lo he entendido del todo La verdad Pero bueno Voy a subirme a la vida máxima Hay algo por aquí Seguramente van llegando Nuevos NPCs A esta zona, ¿no? Neon record Resonance crystal Y aquí Music core yellow Esto es para disertarlo En lo de antes Vamos para acá, a ver Ajá Ajá Bueno, oye La he salvado Los personajes son muy originales Vale, sí Hablar un poco del lore del juego, ¿no? Pero no estoy haciéndole mucho caso al lore Venon record Power record Flame record Venom Poisoned enemies will release poison mist Ay, eso no está nada mal, ¿no? Squat To summon A venon speeder Next to you Tenemos la Esta que mejora el venon speeder No pierde eso, ¿no? Eso es vida máxima Y lo otro es Un brebaje especial Hecho exclusivamente para los resonantes Justo para ganar un buff alatorio Voy para acá Cada resonante tiene una ulti única Puedes ganar energía de ulti atacando Cuando tú en el bar Ok LT Ah, que me vuelvo super poderosa Qué guapo Es un power core de eso, ¿no? Épico Cuando un enemigo es eliminado Expande el miedo a enemigos cercanos Me lo llevo, supongo Y un brebaje también Puedes mejorar las habilidades Resonación de la vida Más 10% Vida máxima menos 5 Record damage Más 15 Normal attack damage Más 20 Neon flash Esto es mejor, ¿no? Vale Esto es un Esto de eléctrico Y esto es dinero Veo por dinero ¿Y dónde veo La carga de la ultima? Y es que anda Muerto Lo que las habilidades son muy pequeñas, ¿no? Vale ¿Esto qué coño era? Vale Voy a verme esto Porque creo que es un recurso más raro El verde este Tiene pinta De ser un recurso bastante raro Ah, mierda Me están reventando, cabrón Vale Vale, una curilla No Veneno y brebaje Brebaje y vida Aquí mejor, ¿no? ¿Cuántas fases son? Vale 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 El miedo ¿Qué es lo que hace? Ah Ah Ah, ya la veo El cargador de la ultima Ahí Vamos Eso es un élite, ¿no? Vale Tengo la ultima Ya Vale Omni Damage 15% Esto es daño a todo, ¿no? Daño recibido 10% Level 3 Neon Record Rate O sea, la probabilidad Que me caigan De estas de nivel 3 10% más Omni Damage Va, aunque reciba más daño Y voy a recuperarme la vida, gente Ah, mira La siguiente es el boss ya Si está arriba La progresión No lo había visto Está arriba Ahora viene vos, ¿eh? Qué hijo de gardo, cabrón Eh Hola, Duskia Vale ¿Esto qué es? Vale Esto recupera mucha vida Pero esto puedo utilizarlo cuando yo quiera Ah, no Lo utilizo ahora Y esto ¿Y esto? Un power No sé qué Refresh Hola Vale ¿Qué? 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 Vale Había que hablar con él Igual por una tienda de algo, ¿eh? Espérate Un power core de estos Incrementa el ataque normal Y el crítico Ah, no El crítico del ataque normal Y lanza un misil extra Cuando golpeas por la espalda De los enemigos El porcentaje de crítico De habilidad Y ataques variantes Variaciones de ataque Incrementa Y lanza dos misiles ¿Qué significa variación de ataque? Creo que es la Y, ¿no? Incrementa el backstab Vale Vale Tenía un núcleo para equipar, ¿verdad? Flame record Lightning, no sé qué Haz un enemigo ¿Cómo? Haz un enemigo Entra en Stagger O sea, cuando le stuneas Te dará 7 ¿7 qué? Ah, no 7.5% de probabilidad De ejecutarle Ah, vale Si lo pongo aquí Mejora por el de abajo The trap damage Va cambiando la música Tío Chances 2 ¿Qué es lo de chances 2, tío? Ah, no entiendo nada No entiendo esto, tío No lo entiendo del todo Vale, espérate ¿Qué recompensa elegimos? Ah, no First clear Ah, vale Recompensa por limpiarla por primera vez Y luego Ok, vamos a hacerlo Ser voz de antes Y tomate podrido, ¿no? Ah, vale Ha dicho algo así Brutal, ¿no? ¿Por qué se ha curado? Toma 2, jebo Se ha enfadado ¿Qué estás haciendo? Vas aquí, mongolos Siempre me das ataque Vale, lo he hecho un poquito a lo loco Pero, bien Venom Power Venom Lanzas un misil Cuando haces daño crítico Incrementa la probabilidad de crítico Del misil La probabilidad crítica De los misiles Y del ataque activo Incrementa Duplica cuando pegas por la espalda Los enemigos élites Y los señores Reciben más daño De puñalada por la espalda O sea, de backstab De golpe por la espalda Daño a esto El gobernador Heterocromia Heterocromia son los ojos de cada color Es una mutación genética Si no me equivoco Vámonos Me curo, ¿no? Equip Keepsake Está bloqueado eso Ah, esto es la siguiente fase, ¿no? Vale, pero lo voy a dejar por aquí, chicos Esto lo podemos continuar en otro vídeo Si queréis, ¿vale? ¿Puedo continuarlo? Do you want to return to the title screen? ¿Podré continuar? A ver Enter game Do you want to continue? ¡Yes! ¿Puedo continuarlo? Le he dado que no Le he dado que no Le he dado que no Quería volver atrás al menú No, no, no decirle No, no quiero continuarlo Quiero empezar otro No, sino volver al puto En fin, da igual Lo voy a dejar por aquí Y si queréis otro vídeo Decídmelo Y hacemos una rumba larga ¿Vale? Me ha encantado Me ha molado un montón Es súper dinámico Es frenético La música es maravillosa Los personajes son preciosos Está guapo, tío Deja tu puto like, ¿no? Chao Let's start playing I lost I lost